Me hablabas de tu relación con Miguel, que pues ha sido una relación profesional, pero también una relación personal de pareja, ¿no? Sí. Muchos años que, pues luego no es tampoco tan común que las parejas se mantengan tanto tiempo juntas, ¿no? ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes eso? No sé, francamente. O sea, fue una onda muy loca porque, o sea, yo estaba en clases de ballet y mi maestra me dijo, quiero que bajes unos kilitos más, así que te voy a mandar a la clase con las señoras. Y entonces había una señora, Lupita, bien linda, y siempre me decía que su sobrino era rocanrolero y su sobrino era rocanrolero. Yo no le puse mucha atención, pero un día estábamos en un concierto donde tocó la fachada de piedra y la revolución de Milano Zapatas en el Parque de las Estrellas, la famosa tocada del Parque de las Estrellas, y yo de repente, yo estaba viendo que acomodaban los instrumentos y vi a un muchacho así con pelo largo y yo con un pantalón morado y un chaleco negro y así muy bien, y me fui acercando, me fui acercando, y de repente oigo una voz atrás de mí, ¡Ay, Carmelita! Ya se te va a hacer conocer a mi sobrino. Y de repente oigo la voz de Miguel, ¿Qué hubo, tía? ¿Cómo estás? Y yo así. Era él. Y ya nos presentó y toda la cosa. Y salimos un par de veces y nos alejamos unos dos, tres años, y de repente otra vez nos volvimos a encontrar. Y pues anduvimos acá, o sea, como, sí había atracción y de repente empezó a haber mucha amistad y de repente amor, ¿verdad? Pero dijimos que sea una onda, que si de repente vamos a, o sea, para qué no decirlo, ¿verdad? Nos pusimos a vivir juntos, o sea, nos pusimos a vivir juntos, y dijimos, si tú encuentras una mujer que a ti te llena más, eres libre. Y si yo encuentro un hombre que a mí me llene más, también eres, o sea, y bajo esa premisa, pero se fue haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y ya al rato, arriba del escenario, era la onda de que nosotros no somos esposos arriba del escenario. Nosotros nada más somos músicos, no tomamos nada personal. Yo lo regaño, él me regaña, si alguien la riega o alguna onda, o sea, no somos robots, somos humanos, ¿verdad? Entonces siempre hemos tenido esa relación de amistad y profesionalismo arriba del escenario. Y abajo del escenario, una gran amistad y mucho amor, o sea, mucho respeto el uno por el otro. Y pues, llegamos a los, estamos, ok, empezamos en el 74, o sea, y ahorita estamos a 2016. ¡Suerte! Hagan cuentas. Yo no sé.